No, no queremos cámara, nina. ¡Ah, ah, que son los de la tele! ¡Ya, Kelly! ¡Bajad, que han venido los de la tele! ¿Dónde co... estáis? Maldita sea, nunca encuentro a nadie en esta casa. ¡Venga, salid de ahí! ¡Saron, que hay que grabar un mensaje para ti, Bertín! ¡Mirés en el pelo y rosas en Black Sabbath! ¡Saron, ya! ¡Joder! ¿Dónde se habrán metido? ¡Papá! ¿Eh? A Mikelli no están, ¿qué quería, papá? ¡Joder! ¿Cuándo podremos hacer que esta puta familia parezca una puta familia de verdad? ¡Haz el favor de bajar! ¡He comprado una navaja! Así me gusta, Jack, hijo, que veas. ¡Oye, bajad de una puta vez! ¡Vamos a grabar un jodido mensaje, partito, Bertín! ¡No! ¡Te quiero mucho, papá! ¡Sí, yo también! ¡Ten cuidado, que llueve! ¡Mirés en el pelo y rosas en Black Sabbath! ¡Oh, Dios, qué puto frío hace en este puto sitio de mierda! ¡Una puta mierda de casa que nos hemos tenido que comprar aquí en la mitad del puto campo este! ¡Esqueroso, hijo de puta! ¡Ya! ¡Ya! ¿Quieres bajar de una puta vez a grabar el mensaje de Tito Bertín? ¿Quién es el Tito Bertín? ¿Ese que canta y hace cosas con los niños? No, hombre, no. Ese es Michael Jackson. Tito Bertín es este. El que canta eso de... Buenas noches, señora, buenas noches, señora, hasta la vista. ¿De verdad existe una canción así? Sí. O sea, es una puta mierda. ¿Cómo te tengo que decir que puta mierda no se dice? Tú sí que eres una puta mierda. Venga, vamos a sentarnos a grabar el mensaje de Tito Bertín. Vamos. ¿Se pueden decir tacos? No se pueden decir tacos, coño. Joder, puta mierda. ¿Me tienes que gastar la misma p***? ¡Deja de decir tacos de una puta vez! Joder. Hola, Tito Bertín. Te queremos mandar un abrazo muy fuerte a tu familia americana. Te llevamos aquí. Y yo ahora aquí. Y nada. Y ahora tu sobrino, Jack, te quiere decir unas palabras. Venga, Jack, hijo. ¡Que te j***a!